¡Suscríbete al canal! Ustedes, chicas, recuerden que tienen que quedarse pegadas viendo Vida Divina porque al final del programa yo les voy a dar los pasos que ustedes tienen que realizar para el primer sorteo de Vida Divina y Saiso. Mientras yo tomo un descanso, ustedes vean la siguiente noche.